Es la Virginia Gawel. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Psicología transpersonal, ¿qué es? El nombre ya te está sugiriendo algo, que es algo que va un poco más allá de lo que es lo personal, la personalidad. Es una escuela de psicología que nace hacia fines de la década del 60. Y en esos tiempos sucede algo muy importante, que es que la psicología estaba abriéndose hacia el humanismo. Empieza a abrirse una psicología, entonces, que pone el acento, ya no en la parte enferma del ser humano, sino que algunos, como habrá más luz, empiezan a preguntar, ¿y el ser humano sano? ¿El ser humano contento, creativo, generoso? Claro, y preguntas, ¿qué es un hombre sano, qué es un hombre enfermo? Sobre todo, tiene que ver con mi cabeza. Sí. Hasta ese momento el hombre sano era dudosamente sano. Bueno, allí se empieza a mirar a los mejores ejemplares de la raza humana, la gente que vive contenta, generosa. Para ese tiempo se empieza a estudiar una psicología que había quedado de lado. Y a partir de allí sucede algo también importante, que se abren las puertas de Oriente hacia Occidente, con la invasión china al Tibet. Empieza a escucharse hablar de meditación, de yoga, de vegetarianismo. ¿Y Don Freud dónde está? Don Freud está como precursor de la psicología a principios de siglo. Abre un camino. Estoy pensando en el 900 y estoy pensando en el 60. En el 60. O sea que estamos hablando... Es un largo rato. Hay un largo rato. Obviamente que a Freud hay mucho que agradecerle, porque abrió una puerta muy importante. A la psicología psicoanalítica, que es la freudiana y la post-freudiana, le faltó la planta alta. ¿Y eso qué es? Eso sería el aspecto espiritual del ser humano. Cuando digo espiritual, a veces hasta ni lo digo, porque está tan bastardeada la palabra. Cierto. ¿Qué tiene que por espiritual? El reconocimiento desde la experiencia, de que somos parte de algo más y de algo superior. ¿Algo más trascendente? De algo más trascendente, de algo superior. Hasta ese momento, todo lo que podría ser superior, se lo consideraba como una sublimación de lo inferior. Sí. Y eso es... Él está allá y yo estoy acá. Exactamente. Y si está allá, es loco. Es raro. Es decir que una persona que tuviera un estado místico, visto por un psiquiatra, está grave. Es decir, uno dice San Francisco y así estaba totalmente loco. Totalmente loco. Un hombre que se despojaba de todo para entregarse a los demás, ese hombre está loco. No, no está loco. No está loco. Desde el viejo paradigma se vería así. En el momento en que surge la psicología transpersonal, se empieza a expandir por todos los continentes. En este momento es algo conocido en todo el mundo y hay asociaciones en todo el mundo. Y se han ocupado, entre otras cosas, de estudiar las personas que trabajan hacia la producción interna de estados no ordinarios de conciencia. Estados de mayor lucidez mental, de amor incondicional. Esencialmente. La psicología transpersonal entonces va a tener un cuerpo de estudios e investigaciones muy actuales sobre estados internos, sobre el proceso del dormir y el soñar, sobre los estados de compasión profunda. ¿Eso ya no lo había interpretado Freud? No. Freud se había quedado con las disfunciones sobre todo. Y cuando ponía su mirada sobre los aspectos de esta naturaleza, las veía como una sublimación del instinto. ¿Sublimación del instinto? No, la sublimación del instinto. O sea que esto de acá abajo es una cosa, pero lo transpersonal es la planta alta de la casa. Es decir que no podemos interpretar lo de arriba con el paradigma de lo de abajo. No. Entonces esos estados superiores de conciencia, cuando un ser humano tiene noción de que viene a este mundo a pasar por un proceso de aprendizaje. Sí. Que la vida tiene algún sentido y que todo está en interrelación. La vida tiene un sentido. La vida tiene un sentido. El primero que empieza a hablar de esto es Jung. Jung muere en el año 61, o sea que es un precursor. Para aquellos que no tienen la menoridad, ¿quién es el señor? Carl Jung, psiquiatra suizo, discípulo de Freud, y después disidente, empezó a crear su propia escuela, su propia edición. ¿Qué diría y en qué se diferenciaba? Freud fue un poco el papá de Jung, Jung era muy joven, pero Jung se cansa del código sexualizado y patologizante del psicoanálisis. Y empieza a darse cuenta de que había esa otra realidad, que después la tomó la psicología transpersonal. Esa otra realidad que se manifiesta sobre todo en las personas a partir de un hecho difícil de la vida, donde uno se empieza a preguntar por el sentido. Y a veces también, de un modo natural, en la mitad de la vida. Jung prestó mucha atención a ese proceso, que en la mitad de la vida, está bien, ya corrimos, tuvimos hijos, desarrollamos una profesión, de algún modo funcionamos con lo programado, con nuestra personalidad. Pero tanto Jung, como la psicología transpersonal, como las tradiciones sagradas de todos los tiempos, nos hablan de que el ser humano no es nada más que personalidad, que tiene un núcleo esencial. Y acá hay algo importante. La psicología transpersonal toma investigaciones actuales del psiquismo humano, pero también recupera conocimientos milenarios de las tradiciones de todos los tiempos y culturas. Usted habla del núcleo, ¿y cuál es el núcleo? Desde la psicología transpersonal, al apoyarse en lo que dicen distintas tradiciones, como la psicología budista, taoísta, la psicología de aborígenes de distintos lugares del mundo, todas las tradiciones internas, más allá del aspecto religioso, contienen una filosofía que nos dice que el ser humano tiene en sí mismo una porción de lo divino, como cada uno lo entienda. Así es. Esa porción de lo divino... Esa famosa imagen y semejanza. Exactamente. Esa porción de lo divino muchas veces es algo no descubierto por el ser humano a lo largo de toda su vida. Y llega al final y no sé para qué. Llega al final y no sé para qué. O llega a la mitad de la vida y sobrevive a una crisis de sentido. ¿Cuál es mi identidad y para qué? ¿Para qué? Esa pregunta empieza a dar la posibilidad, junto con la angustia que significa esa crisis, de empezar a gestar una vida ya no como nos programaron desde afuera, sino a elegirla desde eso de adentro, desde ese núcleo esencial. Pero ¿dónde puedo hacer pie? ¿Dónde hago pie? En principio es sumamente importante rescatar la idea de que la psicología transpersonal no es un conjunto de teorías. Solamente. Hay ideas, hay conceptos que se fundamentan, como decíamos recién, en la tradición perenne. ¿Qué significa eso? Tradición perenne. Tradición perenne. A ver. O la filosofía perenne. Que a través de todos los tiempos el ser humano le dio a esa búsqueda interna distintas formas. Sobre todo a través de la filosofía, la religión. Y buscó a través de diversos medios explorar estados superiores de conciencia. ¿Y qué es un estado superior de conciencia? Un estado superior de conciencia sería el contacto directo con eso esencial. A diferencia de Occidente, donde el contacto con lo sagrado puede ser una cuestión de fe. ¿Y cómo llegó ese estado de conciencia? Habitualmente se siguen distintos caminos técnicos. En este momento se habla de una tecnología de lo sagrado. ¿Eso lo tiene que hacer terapeuta y paciente? Terapeuta y paciente o algún tipo de facilitador con una persona Facilitador. Facilitador. Esto es una buena diferencia entre la psicología transpersonal y este grupo de ideas con la psicología más ortodoxa. ¿Lo tengo que hacer solo o en grupo? ¿O lo puedo hacer con una persona? Se puede trabajar solo con un terapeuta que a uno le facilite ese camino. Se puede trabajar en un grupo. El trabajo en grupo es sumamente rico. Claro. Y en las tradiciones de todos los tiempos siempre se hicieron técnicas de ampliación de conciencia en grupo. Aunque vengamos de historias diferentes. De experiencias diferentes. Exactamente. Recién iba a plantear esta idea. A ver. En Occidente se hace hincapié en el conocimiento intelectual, la información. Y en lo que hace a la... Y cada vez más. En lo que hace a los estados superiores o una concepción de lo trascendente, la fe. Cuando a Jung le preguntan en un reportaje muy conocido ¿Cree usted en Dios? ¿En qué? Él contesta algo bellísimo. No creo. Sé. Esto hace alusión a que... No creo. Sé. Sé. Desde lo transpersonal, desde estas tecnologías de lo sagrado, lo importante es ayudarle a la persona que no que se informe sobre qué es lo sagrado en mí y en mi vida, sino a poder saborear eso. Eso es el real saber. Pero usted habla de... Bueno, Jung lo decía. Esto de sé. Sé significa saber el conocimiento o es sentimiento. Tal vez saber como sabemos el sabor de algo. Es decir, tomo agua, tomo algo rico y sé de qué se trata. Exactamente. Hay un texto, dentro de lo que es lo transpersonal, se toman, por ejemplo, los textos sagrados de distintas culturas y se observa la psicología que hay en esos textos, incluidos los evangelios. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, en los evangelios hay muchas indicaciones prácticas que nos señalan cómo es el trabajo sobre sí. Así se llama el trabajo sobre sí mismo. Una esencia en bruto, como un diamante, que viene a desplegarse, a desarrollarse. El terapeuta, el facilitador, le va a ayudar a la persona a que pueda sacar lo que está tapando y su esencial y que lo despliegue. ¿Con preguntas, con respuestas? No se trabaja desde el intelecto. Se trabaja... El intelecto es una pequeña herramienta. Charlar con el paciente es parte de eso, aunque de un modo muy distinto que en el psicoanálisis. El intelecto va a servir para dar forma. Pero recién iba a citar una frase de los evangelios que a mí me parece muy bella. A ver. Hay una parte donde uno de los discípulos le pregunta a Jesús, dinos, Señor, ¿dónde moras? Esto obviamente es algo simbólico. Y Jesús no responde con una explicación. ¿Qué? El texto dice, y Él los llevó y ellos vieron. ¿Qué está significando esto? Que se trata de una experiencia, no de explicar qué es un estado superior o un estado de armonía, que es lo primero superior a lo que podemos acceder. Es una experiencia, no es un conjunto de ideas. Esa es Virginia Howard. Ya venimos.